Es que vean nada más lo que es el señor Fito Páez, llega y le pregunto, ¿ya ganaste algo? Los tres, así casual, ya nada más tienes que tirar el micrófono e irte. No, no, ahora viene la noche la fiesta al final, eso es lo más divertido. Sí, ni que no vayamos a celebrar lo que costó esos tres gratis. Sí, a ver, yo lo hago con mucho amor y me divierto mucho haciéndolo, desde que estudio hasta que grabo, hasta que escribo, todo es un placer y tocarlo en vivo. Entonces, todo esto es un regalo. Oye, ¿y te caben? ¿Te caben en donde los tienes acomodados o vamos a tener que hacer una tablita adicional? Sí, tengo un estudio ahí con un piano y los voy poniendo ahí. Donde se pueda. Donde se pueda, sí, sí. Bueno, el día que no te quepa uno yo te lo puedo cuidar. Ok. Con muchísimo gusto. No, pero encantadísimo. Muchísimo gusto. Encantadísimo. Justo ayer estábamos hablando en Persona del Año con Marco Antonio Solís y me decías que una de las cosas más lindas de todo este evento y de la industria es justo encontrarte con músicos que adoras. Sí, con personas hermosas que hacen música igual que uno de diferentes géneros, de diferentes países del mundo y terminás siempre enrollándote, haciendo un proyecto o tocando una canción como pasó ayer, de una manera diferente como en el caso de ayer las hace Marco Antonio. Y en fin, y armando cosas para el futuro con muchos colegas aquí. Entonces, es un lugar muy hermoso, es muy hermoso el espacio de la Tinguera Milla. Es medio una familia en un sentido, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa canción que Fito Páez tiene ahorita on repeat, que escucha una y otra y otra vez? ¿En casa? ¿En casa, en tu celular, en tu auto? Mira, estoy escuchando mucho de los Beatles y estoy escuchando música clásica, pero no la del 2007. Estoy escuchando más Mahler y todas las sinfonías y estoy escuchando autores como Stravinsky, Debussy, estoy escuchando mucho de eso en los últimos años, te diría. ¡Wow! ¡Qué bonito! También estoy estudiando música, entonces... Nunca para, este señor nunca para. Es que la música es infinita y no toda la música es la que se escucha ahora. Y hay muchas cosas para estudiar. La inspiración viene de otros lados. Obvio, obvio. Fito, qué bonito verte. Gracias. Siempre, siempre. Un besito. ¡Gracias!